Cuando llegamos a Tijuana, que llegamos a la iglesia, pues nos reciben las personas que estaban el año pasado y siempre es bien lindo como que cuando la gente recuerda tu nombre, cuando los niños dicen ¡Ay Ingrid, cómo estás, regresaste! Y es como llena el corazón el ver cómo han crecido, no tanto físicamente sino también en el Señor, cómo sirven y creo que ese fue un highlight del primer día, como que llegar, ver a la gente de la iglesia local, sirviendo, como que decir no se fueron, siguen ahí. Éramos 34 personas en esta expedición y cada uno Dios lo llevó con un propósito, Dios lo llevó para hacer algo increíble. Muchos decían, no sé por qué estoy aquí, pero cuando vi Tijuana me latió mucho el corazón. Y en lo personal yo regresé porque en Tijuana Dios cambió mi vida completamente. Y hace un año exactamente tomé decisiones en ese lugar que hoy día veo los resultados de esas decisiones que tomé. En cuanto al trabajo que se hizo con la comunidad, regresar, ir al orfanato donde están los niños. Y es que había niños que estaban el año pasado, pero había uno en específico que cuando lo conocimos la primera vez era muy inquieto. Pero esta vez él estaba muy aislado, estaba muy aparte. Y comenzamos a platicar con él y a preguntarle por qué, para tratar de saber por qué no estaba tan animado como la vez anterior que lo conocimos. Y él nos decía que en su escuela ya se burlaban mucho de él y que cada vez que van personas al centro, él dice, me encariño mucho con ellos, les tomo mucho amor, pero se van. Pero fue muy lindo verlos sonreír luego de cantar las canciones de Stream Kids, de hacer la dramatización de Daniel en el Foso de los Leones, de jugar con ellos. Fue como que, aunque fue un ratito, pero pudimos darle alegría a ese niño que quizás sus días no están siendo los mejores. Y a la vez me confronta mucho de ver la realidad de muchas personas, de muchos niños, de muchos adolescentes que no tienen hogar y que a veces pasamos desapercibidos. Pero esas necesidades y cómo experimentar esto en un viaje misionero nos hace darnos cuenta de la necesidad de Jesús en el mundo y en las vidas de las personas. La iglesia, el último día, se invitó a toda la comunidad. Y el último día, ese domingo, quienes llegaron fueron inmigrantes de Haití. Y entre medio de esos inmigrantes se llenó la iglesia de inmigrantes. Ellos hablan creole, ellos no hablan español. Y entre medio del servicio dijeron, necesitamos un traductor. Había un traductor. Y ese traductor, que no había dado el paso de fe, pero estaba allí, comenzó a traducir todo el servicio. Entonces, a mí me impacta esto. ¿Y qué me llevo yo de eso? Es como que a veces nosotros hacemos planes y expectativas según nuestros deseos personales. Que quiero que esto suceda así, quiero que esto pase así, pero Dios siempre tiene algo mejor. Entonces, mucho mejor que lo que nosotros imaginamos o esperamos. Y en lo personal, esto me transformó mucho y me trabajó mucho en el corazón, porque muchas veces espero cosas específicas y Dios siempre me dice, no, es que hay algo más allá, mucho mejor que lo que te espera. Y creo que vivir eso y ver eso en Tijuana me enseñó a que los planes de Dios siempre son mejores. Y pues, creo que eso es lo que me llevo de las experiencias de Tijuana y que haya marcado mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!